Bueno, pues ya se acababa el entrenamiento de hoy. Tocaba ir a la cama, hace un poquito de nieve, un poquito de cuesta y también por otra parte me han calentado y nada, vamos a la ruta de Sija de la caló y el lagarto. Bueno, tocaba hacer un poquito de cuesta y tocaba probar también cómo es eso de salir por las piernas sin peritos. Así ha quedado la cosa. No he llegado a la cama y ya estoy reventado. Madre mía, vaya día y me he esperado hoy. Vamos allá. ¿Había necesidad de esto? ¿Ya tan pronto? Otra camarita. Sí, otra vez. Es que quiero grabar el entrenamiento de hoy. Y lo va a poner ahí y todo en el nombre. Sí, 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 lo voy a subir porque no hay necesidad de que me vea la gente a oficiar. Bueno, te piseo la cara. Venga, vale. No sé, mira. También, adelante. Venga, vale. Venga, aquí la chapea. Venga, ahí. Vamos. Venga. madre mía mucho tiempo sin venir de cama a ver a ver lo que es bruma a ver, ¿para dónde me va a matar ahora? no, ahora vamos a tener una puesta muy bonita no tiene nada yo ya he practicado el dualon hoy ya es el dualon ya todo está primera vez en la historia de alguna ruta bicicleta sin pelitos en la oficina sensación muy extraña vamos a ver si se repite en sucesivas salidas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner de soja al café y él quería una cerveza pero se ha venido abajo y se ha pedido un Coca-Cola light no, no, light no, normal ah, normal para eso él te pedió una cerveza yo no me vedas estoy que no me reconozco qué lástima bueno, pues ya sí que sí se acababa la ruta ya de vuelta a casa y... buena experiencia esto lo de... lo de salir a rodar sin peor las fiestas la verdad es que lo que es polvo no se me ha enganchado eso hay que reconocerlo y bueno, no sé si lo seguiré haciendo pero de momento es algo positivo y nada el procedimiento de hoy bastante bueno en mi opinión hace un tiempo no he metido por cama a secuestrar no sé yo si la sala labra mereció la pena creo que para allá se le ha quedado por ti si te ha gustado el vídeo le da un like un comentario y suscríbete que sale barato hasta luego